Elige lo que quieres ver, Canal Puebla. Señoras y señores, el Servicio Metodológico Nacional le informa lo más reciente es que la depresión tropical número 2 del Pacífico, bueno, se ha incrementado hasta llegar a características de tormenta tropical con el nombre de Blanca. Blanca que se encuentra a unos 530 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Viaja a razón de 7 kilómetros por hora hacia el noroeste y que tiene capacidad de vientos máximos de 65 y rechas de 85. Su giro proyecta nubosidad en Oaxaca, Guerrero, Colima, Michoacán, Jalisco con precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes. Hay que estar muy atento ante la presencia de este nuevo tormento tropical que se llama Blanca. En tanto que, mire usted, Andrés, muy retirado de las costas, se sigue retirando, es un huracán categoría 4, pero que comenzará este mismo día a tener debilitamiento y no presenta ningún riesgo para la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!